Hola, soy Vini del canal de Vini Blunt. Hoy vengo a cumplir un reto, un reto al cual me ha invitado mi amiga Chelita y su jardín. Este reto lo inició Marta Rodríguez. El reto consiste en cinco rinconcitos de mi jardín. Chelita y su jardín tiene un lindo contenido, es una mujer encantadora y vale la pena que veáis estos canales y agradecerte amiga que te hayas acordado de mí. Si te gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que me viene un reto. Un nuevo reto en un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar por uno de los rinconcitos que me gustan, lo que pasa que mis perros me lo tienen un poco mal. Es este rincón de aquí que tengo césped y mis perros les da por escarbar y ahora tengo que cambiarlo. Mirad, aquí tengo un estanque, aquí tengo el pozo. Voy a enseñar estos dos rinconcitos. Vamos, venid conmigo. Bueno, vamos a empezar por el primer rinconcito que para mí es el pozo junto con este cisne tan mono y mi estanque. Mi estanque empieza a estar bonito. Empieza. Ya empieza a tener los nenúfares. Bueno, tengo también esa jardinera que ahora la tengo que recuperar porque ha venido el invierno, pero para mí este rinconcito es muy cuco. Primero. Bueno, el siguiente rinconcito sería el segundo. Para mí es este, aunque hay un pupurri de todo, pero hay las carretillas. Ahí y ahí. Y bueno, mis aeoniums hermosos. Ah, sí, mirad. Estas son las jardineras que tenían nematodos. Mirad qué maravilla cómo está el senesio azul. Cómo están todas estos aeoniums. Bueno, mirad esto. Esto es una preciosidad. Y bueno, este sería el segundo. Y el tercero, que ahora os lo enseño por el otro lado, sería mi porche. Bueno, poco a poco lo voy consiguiendo más bonito. Quiero decir a mi gusto. Y ahí tengo a los perricos durmiendo. Esa es su caseta. Y este es el banco de ellos, pues porque ya nuestro no. Ellos se han apoderado. Y bueno, aquí tengo una bicicleta que me encanta, que tengo que poner plantas y las jardineras también. Y bueno, sobre todo lo que tengo aquí son tilancias y ollas. Es lo que más. Y algún ripsalis. Y esta planta plantada aquí, que además si le saludas, te mira, mirad. Mac. Mac. Hola, guapo. Y ahí está Topo con su cola. Esta es su caseta. Bueno, mirad, aquí tengo ripsalis. Dos ollas. La cola, la cola. Mira. Otra olla. Mirad, qué bonita. Aquí tengo algunas en recuperación. Tilancias. Más ollas. Mi tronquito. El mandalano se ha muerto. El mandalano se ha muerto. Lo he quitado de lugar y lo he puesto en una maceta ya más grande, porque estaba creciendo. Ha durado poco ahí. Bueno, otra olla. Aquí tengo la olla que es ribariegada. La olla que es ribariegada invertida. La olla que es ribariegada. La olla que es ribariegada. La princesa. Aquí tengo la snow. Y aquí... Ay, mirad, qué bonito. Y esta es la matilde... La matilde splash. Pero se ha quemado un poquito. Le ha tocado el sol aquí. En invierno la tenía tapada. Y aquí arriba tengo más tilancias. ¡Topo! Mirad, este hace poco que lo he hecho. Le hemos puesto el techo. Porque a la tarde quemaba. Y a la tarde ya no les toca el sol. Y tengo un montón de tilancias que me encantan. Mirad, me voy a acercar para que las veáis. Que son espectaculares las tilancias. Algunas tienen muchos daños. Y este sería el quinto y el último. Y este es otro rincón que me gusta mucho. Aunque me tengo que poner a limpiar el estanque. Bueno, y barré. Pero hay mucho viento. Y cada dos por tres me caen las pelotitas estas de los pinos. Bueno, pues este es mi segundo estanque. Y mi último rinconcito. Me toca nominar. Os voy a dejar los canales por aquí. Por aquí. Voy a nominar a mi vida entre las plantas y más. Que es una linda mujer. A luna de suculentas. Y a César Río Frío. Y no sé si os habrán nominado ya a este reto. Y me queda despedirme. Muchísimas gracias por acordaros de mí. Y retarme. Y nos vemos en la próxima. Chao. Besitos.